Continuamos hablando sobre los escenarios de salida a la crisis nacional con Michael Healy, productor agropecuario, presidente de Upanik, vicepresidente del COSEP y miembro del equipo negociador de la Alianza Cívica. Veamos lo que le dijo a mi colega Cindy Regidor en la siguiente entrevista. Gracias Michael Healy por esta entrevista. Este miércoles se vence el emplazamiento que la Alianza Cívica hizo al gobierno para restablecer el diálogo político. Ortega dijo el 19 de julio que no va a haber diálogo. ¿Qué esperan ustedes como alianza? Bueno, mira, primero que todo el gobierno ha hecho una narrativa internacional diciendo que la alianza no quiere dialogar y que la alianza es la que se levantó de la mesa, ¿verdad? En lo cual es falso, ¿verdad? Nosotros simplemente lo que dijimos en su momento era que tenían que salir todos los presos políticos para que pudiéramos tener ese diálogo verdadero y queríamos que te ver la voluntad de parte del gobierno, en la cual en ningún momento enseñaba esa voluntad, ¿verdad? Y esa es la lucha que venimos haciendo desde la alianza y todos los diferentes sectores a nivel nacional e internacional luchando para buscar una pronta solución a esta crisis sociopolítica que estamos viviendo en Nicaragua, ¿verdad? Entonces nosotros como alianza le mandamos una carta para que no solo él supiera como presidente de que estamos dispuestos a sentarnos en cualquier momento a dialogar y a solucionar este problema, sino también para que internacionalmente vean que no es la alianza, que verdaderamente el que no tiene voluntad de dialogar y el que no tiene voluntad de buscar esas soluciones prontas a la crisis sociopolítica de Nicaragua es el presidente Ortega y Rosario Murillo, ¿verdad? Si el gobierno cierra el diálogo, entonces ¿cuál sería el rol futuro de la alianza cívica? ¿Van a reevaluar cuál sería su papel? No necesariamente, porque la alianza no es solo dialogante, ¿verdad? Nosotros los diferentes sectores que no estamos en la mesa estamos trabajando constantemente en darle seguimiento al tema de la agresión, el tema de la persecución, el tema de los presos políticos, donde trabajamos en conjunto con otras organizaciones para el monitoreo diario de lo que está pasando en el territorio nacional, ¿verdad? En este tema, ¿verdad? Por el otro lado, también estamos trabajando en los fortalecimientos de todos los sectores miembros de la alianza y la incorporación eventual de nuevos miembros a la alianza para poder tener esa fortaleza y buscar entre todos esa unidad que verdaderamente necesitamos al momento de que podamos llegar al tema electoral, ¿verdad? Pero primero son etapas las que hay que pasar, ¿verdad? La primera etapa es un acuerdo político en la cual nos puede llevar a esas nuevas elecciones transparentes donde se puedan entender verdaderamente, escoger al líder que va a dirigir el país hacia el futuro, ¿verdad? Y no a través de fraudes como ha pasado en el pasado, ¿verdad? Entonces, verdaderamente la alianza tiene muchos roles, ¿verdad? Que estamos trabajando. O sea, si Ortega dice, no quiero diálogo, el problema lo va a tener él. Nosotros vamos a estar siempre dispuestos a dialogar, pero no solo el diálogo, sino trabajar en diferentes temas que es lo que venimos trabajando día a día, ¿verdad? Como alianza. ¿Qué hay del rol más vinculado a la parte de movilización social y política? Hay personas que esperan esa parte también de la alianza. ¿Cómo ejercerían ese rol ustedes? Bueno, es que verdaderamente, como te dije anteriormente, estamos trabajando en el fortalecimiento de los sectores, pero la alianza, como yo visualizo esto, tiene que haber una gran unidad de todos los sectores, ¿verdad? Para que en un solo vehículo todos estos sectores puedan llevar su propuesta, que es la que está esperando el pueblo de Nicaragua, ¿verdad? Y lograr a través de esta gran unidad, ¿me entendés? El triunfo de la democracia en el país. En eso es lo que estamos enfocados fuertemente nosotros como alianza también, ¿verdad? Aún quedan 120 presos políticos en la cárcel. ¿Cuál es la estrategia para liberarlos si no hay negociación? Bueno, nosotros vamos a seguir haciendo el trabajo que hemos venido haciendo y todavía con más fortaleza, porque vamos a incidir más internacionalmente para que se le ponga más presión al gobierno, pero también a lo interno, ¿verdad? Buscar cómo hacer más movilizaciones, buscar cómo presionar desde el nivel interno para que podamos, entre todos, con esta presión, tanto nacional como internacional, poder presionar a este gobierno para que pueda liberar a todos estos presos políticos, ¿verdad? Porque verdaderamente ninguna de estas personas debería estar preso. Estas personas están presas porque protestaron en contra de un régimen totalitario, ¿verdad? Que está probado nacional e internacionalmente que hubo altas violaciones de los derechos humanos de parte de este régimen. Por lo tanto, nosotros vamos a seguir presionando para que estos presos políticos salgan, pero verdaderamente no deberían de estar presos porque nunca cometieron ningún crimen para poder caer preso, ¿verdad? ¿Ustedes como alianza tienen una propuesta de reforma electoral? Bueno, la alianza no es, la alianza es parte de este grupo. Hay un grupo consultivo donde están expertos en el tema electoral a nivel nacional, en los cuales se han reunido para dar un aporte a una salida electoral, ¿verdad? En la cual esta propuesta se está trabajando con este grupo y con la alianza y se anda presentando a todos los sectores. ¿Por qué? Porque queremos que todos los sectores conozcan esta propuesta para que entre más gente la conoce y más apoyo tenga esta propuesta, puede ser que el gobierno entienda que esta es verdaderamente la ruta para tener un sistema electoral transparente, limpio, donde no puedan haber capacidad para un fraude electoral, pero que sea con esa transparencia que podamos elegir a nuestros líderes y podamos elegir a nuestros representantes, tanto en la Asamblea como en los diferentes poderes del Estado. ¿Nos puede adelantar un poco del contenido de esas reformas? ¿Cómo se le puede garantizar a la gente que no se le van a robar el voto cuando vaya? Bueno, hay una base que es un acuerdo de entendimiento que tiene el gobierno con la OEA, en lo cual te habla de reformas técnicas y también reformas políticas, ¿verdad? En la cual esta propuesta está agarrando toda esa parte del documento que hizo de entendimiento la OEA con el gobierno, y también le estamos poniendo otros temas, o sea, temas, por ejemplo, el tema de los magistrados, o sea, ¿vamos a tener un Consejo Supremo con los mismos magistrados o vamos a cambiar estos magistrados? Nosotros creemos que tiene que haber un nuevo mecanismo para escoger estos magistrados, estamos hablando de los diferentes sectores representativos en el mismo Consejo Supremo Electoral, los jefes de ruta, los jefes de diferentes sectores, que están hoy por hoy en las manos del Frente Sandinista, y por lo tanto estos sectores tienen que haber un mecanismo para que sean más transparentes la escogencia de estos dirigentes de estos sectores. La sedulación, vamos a buscar sedulación nacional e internacional para todos los nicaragüenses que viven afuera, o sea, yo soy creyente de que todos los nicaragüenses adentro y afuera tienen derecho a votar, especialmente en el tema del sector que más aporta a la economía de Nicaragua son las remesas, y las remesas significan 1.700 millones de dólares, que estás hablando que hay más de un millón nicaragüenses que tienen derecho no solo de votar, pero también tienen derecho a optar por cargos públicos por todo el aporte que ellos han hecho en esta crisis sociopolítica, pero también por los aportes que han venido haciendo en el tema económico al país, ¿verdad? Entonces tienen que tener derecho, y hay un montón, podríamos hacer un programa, dos programas enteros de todo lo que llevan estas reformas, pero verdaderamente lo que estamos haciendo es cómo poner esos mínimos para que esta negociación sea un éxito, ¿me entiendes?, y podamos tener esas elecciones que todos los nicaragüenses añoramos, ¿verdad? El gobierno ha dicho que va a hacer una reforma electoral de forma unilateral y que las elecciones son hasta 2021. ¿Puede realmente, Daniel Ortega, imponer ese plazo? Bueno, él, vos sabés que cuando tenés una persona totalitaria, ¿me entiendes?, y su actuar ha sido siempre el mismo, ¿verdad? Él ha dicho esto, ¿verdad?, pero nosotros no solo nos basamos en las resoluciones de la OEA, ¿verdad?, donde reconocen que estas reformas electorales tienen que ser en la mesa de diálogo y tienen que ser con la alianza cívica, y definitivamente van a ser consensuadas con los partidos políticos, van a ser consultadas con todos los sectores para que estas reformas sean apoyadas por toda la población en general, ¿verdad? Los empresarios apoyan la demanda de elecciones anticipadas, ¿están dispuestos a presionarse al gobierno? ¿No cede en ese sentido? Mira, nosotros como empresarios y todo el nicaragüense sabemos que con Daniel Ortega al frente del país y al 2021 la economía del país y el país no aguanta, y sabemos que no va a llegar ninguna inversión, no van a llegar fondos frescos para reactivar esta economía. Por lo tanto, el adelanto de elecciones es fundamental, ¿verdad?, para que este país no solo coja su rumbo democrático, sino también que comencemos todos los nicaragüenses a trabajar verdaderamente en la recomposición y restablecimiento de la economía del país, pero que sean todos los sectores, que todos los sectores tienen que participar en las decisiones que vamos a tomar hacia el futuro y las riendas que vamos a mover nuestro país hacia el futuro, pero tiene que ser inclusivo o no exclusivo. O sea, yo creo que los errores del pasado no los podemos volver a cometer y creo que hoy tenemos una oportunidad para verdaderamente crear esa Nicaragua que todos los nicaragüenses hemos añorado y hemos soñado. Y el sector empresarial estaría dispuesto a presionar al gobierno en ese sentido. Totalmente, nosotros vamos a seguir en la presión porque creemos que esa es verdaderamente la salida de la crisis sociopolítica que estamos teniendo los nicaragüenses. El Fondo Monetario Internacional actualizó su pronóstico sobre el Producto Interno Bruto de Nicaragua. Dice que la economía va a decrecer menos 5%. ¿Cómo afecta la crisis económica el clima preelectoral? Si no tenemos unas elecciones adelantadas, la economía va a seguir decreciendo, el PIB va a seguir cayendo y lo que tenemos que buscar es cómo revertir eso. O sea, son dos medidas. O sea, la medida donde tenemos que buscar que los nicaragüenses podamos tener democracia y que no seamos perseguidos ni asediados como estamos viviéndolo ahorita. De cualquier manera, como ya lo dice usted, la economía va a estar en crisis, en un escenario preelectoral. Entonces, ¿cómo afectaría esa situación económica deprimida en ese escenario electoral? Bueno, definitivamente vamos a entrar, como decimos los buenos nicaragüenses, con los pies hinchados, ¿verdad? En esa etapa. Pero los nicaragüenses vos has visto. O sea, a mí me da tristeza, ¿verdad? Como las condiciones que están viviendo aquí en Costa Rica los exiliados, ¿verdad? Y verdaderamente son condiciones que no nos gustaría que estuvieran en Nicaragua, ¿verdad? Pero sí ya están encaminadas a eso. En Nicaragua se... Al final del año, según COPAD, vamos a haber perdido 220 mil empleos formales, fuera de los empleos informales y otro tipo de empleo. Entonces, estás hablando que la crisis económica cada día se agudiza más en el país, mientras Daniel Ortega sigue en el poder. Por lo tanto, él tiene que entender de que es momento para bajarse. Así como Somoza lo entendió en su momento, yo creo que Daniel Ortega tiene que abrir los ojos y decir que el pueblo de Nicaragua no está con él y decir, es hora de cambiar esto, es hora de bajarme y que venga una democracia moderna, ¿verdad? Hacia el futuro, donde no podamos volver a caer en 30, 40 años lo mismo que hemos caído ahorita, ¿verdad? ¿Existe ya pronóstico consolidado sobre el ciclo agrícola de este año? Bueno, el gobierno sacó un pronóstico, ¿me entiendes? En el cual nosotros no estamos de acuerdo porque verdaderamente no tiene los datos suficientes el gobierno para estar diciendo cómo está. No solo hablan de un incremento en el sector agropecuario cuando verdaderamente hay un decrecimiento, o sea, el sector cafetalero está en sus peores momentos, ¿verdad? No solo por los precios internacionales, sino también por las plagas, por el problema del clima. O sea, hay rubros como frijol y maíz que en la primera etapa de este invierno, en la siembra de primera, han habido afectaciones por falta de lluvia en ciertas zonas, en otras por excedente de lluvia. Tienes sectores que con la reforma tributaria que hizo el gobierno totalmente están desminuyendo su capacidad de siembra, por lo tanto va a haber eso. Este año no lo vas a ver tan bien enfocado, pero para el año que viene vas a ver una gran disminución en los diferentes sectores, especialmente que el tema económico es complicado, pero todavía el gobierno vino a sancionar a todos los nicaragüenses, poniendo ellos como gobierno una ley autoritaria, tributaria, en la cual está afectando todavía más la economía y la caída económica del país. ¿La situación del sector agrícola para el próximo año podría provocar incluso una escasez de alimentos? En la parte alimentaria es donde yo veo el verdadero golpe en la agroexportación, que es la macroeconomía, la defensa de la macroeconomía. Por lo tanto, él para el año que viene va a haber una gran disminución en las exportaciones de maní, va a haber disminución en las exportaciones de café, va a haber disminución en ciertos rubros que hoy están siendo golpeados debido a ese incremento entre un 20% a un 25% y hasta un 30% en ciertos sectores sus costos de producción. Entonces, verdaderamente va a haber una afectación a un corto o mediano plazo y el año que viene va a ser un año duro para el sector agropecuario por todas esas medidas que el gobierno tomó unilateralmente porque son medidas que verdaderamente están afectando a todos los nicaragüenses.